... Se pone en juego la pelota y arrancó el partida Claro que sí, siempre con Actu Libra, Mariano, Marcelo Sí, sí, claro que sí Actu Libra en crecimiento, sí Avanza cómodo para la derecha Otra vez afuera, así que de nuevo el saque de banda Así es imposible Terrible Perdió una pelota recién y se la autorretó Moreno Acá cambia el ritmo muy bien, se entrega Ya pasaron 15 minutos Está solo Cáceres Se la robó increíblemente Avanza muy decidida No va por el campeonato argentino con Vélez, me dijo Correcto, sí, señor, y luego argentinos y después llegará arriba Goal Aguirre Aguirre Lo intentó Lo intentó desde ahí Se fue allá lejos A la tribuna Esta vez no pudo ser, pero de todas formas fue una excelente jugada Lo acompañó Lo acompaña por la izquierda Alguien que se acerque para sudarlo, muchachos Goal Goal Señoras y señores Goloso Ya tiene En instante junto a Sebastián Viñol y su gente Llega a 90 minutos Mala participación seguramente de Marcelo Benedetto, de Matías García Con qué potencia le pegó Atención Suena el silbato Y la verdad Se me pasó volando Este primer tiempo La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Sin modificaciones, creo Sin modificaciones para afrontar el segundo tiempo Está muy tranquilo con la pelota Aleja el peligro del área Está con la altura de la 100 Sí, sí A ver No había manera, ¿eh? ¡Ay! Busca el arco Esa pelota se fue contra el palo derecho Nadie esperaba tanta precisión desde tan lejos Pero qué cerca estuvo ese remate Sangre les corre Por más años de experiencia que tengan Me pasó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Busca alguien que lo acompañe Ese disparo quería meterse junto al palo izquierdo Actitud como Sus amigos Marcelito Marcelito Corre Se viene con todo Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña La juega corta para asegurarla Se equivoca Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Le entra mal Esa infracción Luego primero con la derecha Y después con la izquierda Sí, exactamente eso le pasó Yo lo tengo de frente Ah, mira Será esta vez Los están presionando con ese balón Aguirre Álvarez Me gusta este avance por la izquierda Están complicando el lateral No lo quiere dejar jugar Qué buen toque Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Animándose a conducir Y a dar un primer pase A esa altura del campo Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos Se fue allá lejos A la tribuna Se lo vio demasiado ansioso por meterla Me parece que fue eso Aguirre Es un pase que rompe la defensa Le pegó Apenas desviado Pasó muy cerca Se apresuró un poco, eh Tenía mucho más tiempo Claro que desde acá arriba Todo parece fácil Borja Borja Busca a alguien que lo acompañe Señoras y señores Se viene Gol 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 como se sale con dos jugadores en contraataque entre ellos y hacer un gol de esta naturaleza Álvarez Luayza mire allí está el silbatazo final se ha terminado